Gómez, ¿cuál es el podio de los lugares más comunes para hacerse un machete? El podio está compuesto por machete en la gamba o en los brazos, tapándose con una remera, adentro de la cartuchera o el mejor lugar en el baño. ¿Y si no te dejan ir al baño? En la semana conseguís un certificado de que tenés colon irritable y decís Profe, tengo que ir sí o sí porque es una urgencia. Me va a explotar el intestino delgado y si no, en el peor de los casos, voy a llenar de caca su asiento. Vas al baño, te copias todo, vas a la fotocopiadora, imprimís las respuestas, la mandás a la gente de cuartos y aprueban todos tus compañeros si te aman y volvés al aula victorioso. Si el profesor te dice que hay dos exámenes exactamente igual. Bueno, hay dos corrientes de pensamiento ahí, profe. Están los sofistas y los chacareros. Los sofistas dicen que hay que darle siempre la derecha al profesor. Decirle, profe, usted explica tan pero tan perfecto y tan fino las respuestas que tuvimos que utilizar las mismas palabras porque usted nos las dio en una clase. ¿Y los chacareros? No, los chacareros no decían nada porque eran mudos. ¿Qué decía el autor de la unidad 5? Que siempre hay que quedarse hasta último momento en un examen. Porque uno nunca sabe cuándo puede rasgar una respuesta de otro lado. Que nunca nadie le diga cuántos centésimos puede robar quedándose hasta último en el examen. El soldado que se queda hasta el final sirve para promocionar la materia. Si te encuentran en el acto macheteándote, ¿usted qué tiene que hacer? Teóricamente lo que usted tiene que hacer, levantarse y decirle al profe que le bajó un poco la presión que se siente mal porque no desayunó. Ahí se cae en el piso redondo, ahí lo traen hasta la preceptoría. A los 15 minutos caen sus padres, lo retiran y se va a su casa. Y cuando está en su casa, habla con su padre y se cambia de escuela. Entonces, ¿cómo hace para camuflar un machete? Yo soy más de la escuela de Jad Magul que decía que hay que adornar siempre machetes, sobre todo los pupitres, con penes. Y si está inseguro, profe, a ese pene le tiene que poner alas porque nunca una profe va a dudar de un pene con alas. ¿Cuál era el título que decía el autor que sirve para probar las materias? No, no me lo acuerdo, creo que eso, profe. ¿No se la sabe, Gómez? Ay, profe, me estoy sintiendo mal. ¿Gómez? Ay, creo que me va a escalar. Dale, Gómez, a mí no me engaña. Dale, Gómez. Como usted ya me comía a todo el mundo yo. Dale, Gómez. ¿Gómez? ¿Gómez? Si, mandame una ambulancia, se me acaba de desmayar, Gómez. Tiene un 1, Gómez. Ah, profe, usted siempre igual. Váyase, matiste a la concha de su madre.